Buenos días a todos. Estaba leyendo un libro por ahí que decía, entre otras cosas, que solamente la familia hace honor a la familia. Por fortuna, tenemos la presencia de compañeros y compañeras que tienen ese amor y ese respeto por este plantel. Efectivamente, hace 20 años, estando trabajando al lado del gran maestro José Luis Chena Huil, se logró, previo estudio, que el municipio de Tlapacoyan tuviera un plantel oficial, era una verdadera necesidad para que los jóvenes estudiantes tuvieran ese privilegio de tener una escuela como el colegio de bachilleros. Por otra parte, se hizo una fuente de trabajo. Empezaron muy pocos del personal docente y administrativo y ahora hacen un total de 46 trabajadores. Quiero decirles, y en esto va un mensaje por lo que he vivido tres años y medio en este plantel, este plantel tiene que ser mejor, queremos que sea mejor. La única manera es que haya unidad, que todos nos involucremos, queremos que no dejemos solamente que la gente que viene ayude al plantel. Todos tenemos obligación de apoyar a esta institución, que es de las mejores instituciones educativas de nivel medio superior en el Estado. y eso nos debe impulsar a continuar para que este plantel cada día sea mejor. A los jóvenes estudiantes les quiero decir, que están en un gran plantel con una calidad académica inosquetable. Tenemos grandes maestros, gente que quiere y ama a su plantel. Aquí vamos a formar hombres y mujeres buenos, hombres y mujeres que más adelante vengan a su municipio con ese afán de luchar y de engrandecer a esta población. Una de las cosas también es de que la gente de Tlapacoyan y la región requieren de nuestro apoyo, requieren de todo nuestro esfuerzo. Por eso les quiero decir que tenemos que echarle muchas ganas. Yo espero que el próximo director de este plantel venga y luche y se esfuerce por él y que lo engrandezca y que eleve la calidad académica y eleve todo lo que sea necesario para que el plantel sea el mejor. Últimamente podemos decir a la generación nueva que este plantel hace tres años no tenía barda. Le podemos decir que hace tres años no tenía dos aulas nuevas. Le podemos decir que no había andador. Le podemos decir que hoy vamos a inaugurar el laboratorio de informática. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo vine a trabajar y se los estoy demostrando. Cuando yo me vaya de este plantel me voy satisfecho de mí mismo porque he tratado de trabajar por ustedes, con ustedes principalmente. Pero ante todo vuelvo a recalcar, se requiere unidad, se requiere esfuerzo y todo ello para poder seguir adelante. Les agradezco mucho su presencia y aquí estamos. Gracias.